Hola, muy buenos días a todos los participantes en la jornada de monetarización y ensayos a escala real, evaluación de edificios y sistemas constructivos en la rehabilitación energética. Va a abrir la jornada por parte de la dirección del Instituto Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones, el doctor arquitecto Borja Frutos. Gracias Ignacio. Pues nada más que daros la bienvenida a todos a este Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, que para aquel que no lo sepa, yo creo que seguramente estéis todos informados, además os conozco a la mayoría, sabéis que esto es un instituto que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que trata diferentes áreas de la entrada de la investigación y concretamente el nuestro, como su nombre dice, es el Instituto de Ciencias de la Construcción, que trata todos los aspectos relacionados con la construcción desde los materiales, los sistemas constructivos que intervienen en la confinación de los espacios, la habitabilidad y precisamente en el grupo al que pertenezco, que lidera Ignacio Teiza, pues se ha organizado esta jornada. Esta jornada que tiene, bueno, pues versa sobre los temas de monitorización, sobre el estudio de las calidades ambientales, temas hidrotérmicos y los estudios también de los componentes constructivos que intervienen en la dotación de estas calidades ambientales. Y nada más que deciros que estamos muy contentos de que hayáis podido asistir todos, que hay una representación muy alta de grupos muy interesantes que trabajan en este área y que la acogida ha sido, bueno, pues muy agradable por todos los grupos. Una gran acogida, digamos que se ha entendido bien la propuesta de esta jornada, que confiamos en que sea una jornada interesante de intercambio, de debate e ideas, de experiencias en el que todos podamos aprender un poquito en este camino que es muy interesante y muy prometedor. Y sin más, hay una jornada muy intensa de mañana y tarde. Yo ya me voy a callar para que podamos dar inicio y que Ignacio Teiza, bueno, pues pueda ya presentar la jornada. Y bienvenidos a todos a este instituto que estáis en vuestra casa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Borja. Bueno, si quieres un poco… Gracias.